Bienvenidos, amigos, a una nueva transmisión en vivo aquí en el canal de Loeo de David. Estoy muy emocionado. De verdad, el directo de hoy creo que va a ser histórico. Creo que va a producir algo definitivamente en quienes hayan llegado aquí. Hoy tenemos una invitada de lo más especial. Su nombre es Yuli López, que es una chica, es una mujer que le ha dedicado estos últimos años de su vida a contar su testimonio. Y su testimonio es verdaderamente increíble. Yuli ha nacido en una familia que llevaba generaciones practicando brujería. Más precisamente cinco. Cinco de las generaciones que fueron anteriores a ella practicaban brujería. Y, puntualmente, algo muy interesante es que ella logra ser libre. O sea, el testimonio de ella es que es libre de brujería. Entonces, vamos a conocer su historia. Vamos a entender un poco cómo se mueve el mundo espiritual. Cómo suceden estas cosas. Yo me siento un neófito en estos temas. De verdad, creo que soy un ignorante en estas cosas. Por lo que creo que invitar a alguien que ha tenido, por así decirlo, experiencia de primera mano es de lo más interesante. Vamos a hablar sobre qué es puntualmente la brujería. Vamos a hablar sobre cómo es que Jesús la liberó. Cómo se encuentra con Cristo para ser libre y para hoy predicar su palabra. Y también, sobre el final, vamos a hablar sobre Halloween. Porque no es casualidad que estemos haciendo este live el 31 de octubre. Hoy es noche de brujas. Y no sé si les ha pasado, pero la noche de brujas es un momento muy particular. Hay muchísimos mitos alrededor del Halloween. Siempre relacionados a que se mueve el mundo espiritual. A que es una noche donde se hacen rituales y donde hechicería tiene lugar. Pero, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando surgen esas cosas, esas palabras, uno a veces empieza a decir, ¿será verdad? ¿Será como cierto? O sea, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto en cuanto a la noche de brujas? ¿Verdaderamente suceden cosas diferentes en la noche de brujas? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Todo eso lo vamos a estar conversando con Juli López. Que en breve vamos a estar ahí estableciendo la conexión. Voy a aprovechar para hacer algunos saludos y responder algunas preguntas en lo que aguardamos. Veo gente de El Salvador, gente de Cuba, Colombia, Bogotá en la casa. Gracias por conectarse. Siempre es genial poder compartir tiempo con ustedes. Hay algunos que me estaban diciendo, Davi, ¿qué pasa? Que hace mucho no haces videos como antes. Tranquilos, mis amigos, este fin de semana, este sábado precisamente, vamos a estrenar un pequeño documental aquí en lo de ahí que yo creo que va a sorprender a más de uno. Así que estén atentos que el sábado volvemos a lo de Davi. Nos saludan también desde Bolivia, México, Venezuela, Carolina del Norte en Estados Unidos. Guau, qué emoción, amigos. Qué privilegio poder contar con ustedes. Costa Rica, Bariloche. Me encanta, me encanta poder saludarlos y poder conectar con todos y cada uno de ustedes. Emi desde Rafael, amigo. Gran abrazo para vos ahí. Mientras esperamos a Yuri, aprovecho para decirles que todo lo que hacemos aquí en lo de Davi lo hacemos para compartir del evangelio, para compartir de la palabra del Señor. Y quizás nos está haciendo desde Facebook. Facebook nos quitó la monetización por hablar de Dios. Literalmente por hablar de Dios nos quitó la monetización. Nos dijo, podés hablar de drogas, podés hablar de sexo, de lo que quieras y monetizarlo, pero no podés hablar de Dios. Y nosotros, aunque nos digan eso, vamos a seguir hablando. No nos van a callar. Así que si tenés ganas de apoyarnos con un like, con un comentario para que esto llegue a más personas, bienvenido sea. Pero si inclusive económicamente querés apoyarnos, podés entrar a patreon.com barralo de Davi o podés donarnos aquí mismo en este live a través de YouTube. Saludos para Uruguay, también para España, para Santa Fe, Chile, Guatemala. De verdad que estoy emocionado de poder contar con ustedes en esta tarde noche. Estado de Zulia de Venezuela. Guau, qué bendición. Oshaka. O-osaka. No sé cómo se pronuncia. Quiero hacer algunas aclaraciones previas en lo que se conecta a Julie. Creo que Julie ya se va a ir conectando. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de que iniciemos con esto, ¿sí? La primera es que nada de lo que estamos haciendo acá tiene que ver con infundir miedo, ¿sí? Nosotros en este live, y quiero adelantarles, en este live no vamos a hablar de temas sencillos. No vamos a hablar de temas simples. Por lo que quiero hacer una advertencia a todos los que se estén encontrando con este contenido. Si usted es una persona mayor, si usted tiene problemas cardíacos, o si usted es un niño, un adolescente, si usted tiene problemas para dormir de noche y pesadillas, mi recomendación desde el fondo de mi corazón es que no veas esta entrevista. No veas este live. Porque vamos a meternos en temas muy fuertes. No vamos a meter en temas que no son simples y que no son sencillos. Entonces, yo de corazón te hago esta recomendación. Si tenés, no sé, miedo, si sos sensible a estas cosas, si por alguna razón crees que te puede hacer mal, de verdad, apelo a tu sabiduría y autoconocimiento para que en este mismo instante dejes de ver el live. Porque lo que estamos a punto de ver es verdaderamente una historia increíble. Una historia increíble. Julie López hoy es predicadora. Julie López es pastora. No, no es pastora. Es predicadora, mentora. Y ha tenido una vida de película. Julie ha vivido en varios países. Viene de una familia que ha practicado la brujería por cinco generaciones y el Señor la liberó. El Señor la liberó. Ella ha tenido encuentros con entidades espirituales, con demonios. Vamos a ponerle nombre y apellido, con demonios. Y cuenta su experiencia. Y cuenta cómo Jesús la liberó. Y cuenta cómo funciona, al menos desde su experiencia, el mundo espiritual. Y esto también me parece importante aclararlo. Esto también me parece importante aclararlo. Julie nos va a contar su experiencia. No nos va a contar lo que leyó en un libro. No está siendo una exégesis teológica. Ella va a contar su experiencia. Queda en nosotros examinar todo, retener lo bueno, pero respetar. Y respetar mucho lo que ella ha vivido. Entonces vuelvo a hacer la advertencia. Esto no es para infundir terror. Esto no es para infundir miedo. Esto no es sentarnos alrededor de una hoguera y contar cosas de miedo. Pero si vos sos una persona sensible y vos crees que esto te puede afectar, por favor, te lo pido una vez más, andate de este line. Ponete a ver cualquier otra cosa. Ponete a ver cualquier otra cosa. Si el objetivo no es infundir miedo, vos podrás preguntarte, bueno, David, ¿y cuál es el objetivo de esto? Muy simple. El objetivo de esto es generar conciencia. El objetivo de esto es abrir nuestros ojos, es abrir nuestros oídos. Aquí hay un mundo espiritual. Aquí esto existe. Jesús en su ministerio echó fuera de monos. Jesús nos advirtió que el enemigo venía a robar, matar y destruir. La Biblia, en reiteradas ocasiones, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en los mismos evangelios y cartas de Pablo, nos habla de entidades espirituales. Nos habla de seres cuya esencia, cuya materia, cuya composición es diferente a la nuestra y de una batalla que está sucediendo, pero a la que nosotros no podemos acceder, al menos mediante nuestros sentidos naturales. Entonces el objetivo es abrir esa pestaña y poder de alguna manera inspirar, animar, pero sobre todo entender que esto existe y que esto es real. Esto es real. Entonces, vuelvo a advertir que si bien el objetivo de esto no es infundir temor para nada, para nada, puede ser que alguno se asuste. Entonces, si es tu caso, si es una persona con problemas de corazón, si es un problema mayor, si es una persona joven, adolescente, niño, que sabes que te va a costar dormir de noche, che, loco, andate de live, te lo pido encarecidamente. Habiendo hecho la advertencia, yo ya me declaro en libertad de acción de alguna manera. El que avisa no traiciona, dice un dicho muy popular. Mientras sigo saludando a la gente que se va conectando, vuelvo a agradecerles por estar en esta tarde, en este 31 de octubre aquí conectados. Y si tienen la oportunidad de, como les dije antes, de apoyarnos tanto con un like, un comentario, o económicamente donar a nuestro canal, a nuestro proyecto, bienvenido sea porque nos encanta hacer esto y queremos continuar haciéndolo. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos diga, basta. Basta. Aquí nos están compartiendo un versículo, nos compre Wilfredo, nos está diciendo, ¿por qué no luchamos contra poderes humanos, sino contra fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio? Bueno, exactamente de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que el mundo espiritual es real, existe, y lo que queremos hacer es generar un awareness, generar un despertar. ¿Sí? Quiero hacer una última aclaración, a ver si Juli está. Pero quiero hacer una de las últimas aclaraciones, y es que, amigos, no vamos a ir respondiendo preguntas durante la transmisión, ¿sí? A lo sumo puede ser que nuestro equipo ponga alguno de sus mensajes en pantalla, si es que hace sentido, pero no vamos a ir respondiendo. Esto va a ser un ida y vuelta entre Juli y yo. Entonces, no vamos a aceptar preguntas. Aquí debajo en la descripción del video van a tener en YouTube los links a las redes sociales de Juli. Se sigue conectando gente, así que yo estoy muy emocionado, muy emocionado por esto. Permítanme hacer un chivo más, de verdad, recién alguien preguntó, che, ¿cómo se puede donar y demás? Desde Facebook no se puede donar, se puede donar solamente desde YouTube, o entrando al link que está figurando ahora mismo en pantalla, patreon.com barra lo de Davi, ¿sí? Patreon.com barra lo de Davi. Bueno, ahí parece que se cortó un poco, pero no, acá está. Juli López, ella viene de una familia, como les conté, de cinco generaciones de practicar brujería, y bueno, se ha entregado al señor hace ya varios años, su testimonio es impactante, es muy fuerte, y nada, yo estoy muy emocionado que podamos tenerla acá un día como hoy. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, buenas, gracias por tenerme aquí, estoy emocionado. No, gracias a vos por venir, vi mucho de tu testimonio en inglés, no vi tanto en español, así que siento que es como, tenemos la primicia, ¿sabes? Como que somos los primeros que te tenemos en español, de alguna forma, y nada, me súper emociona porque son temas que, sobre todo en América Latina, ¿no? Como que pasa mucho esto de santería, brujería, ¿no? Tenemos muchos, por lo menos en Argentina, umbandas y tal, y a veces no sabemos como qué son, o qué pasa detrás de ese mundo. Entonces, nada, súper agradecido de tenerte, y quiero arrancar con una pregunta algo sencilla, ¿no? ¿Qué sería la brujería, la hechicería, o la magia, de alguna manera, en tu percepción? Porque es como que si yo pienso, lo primero que se me viene es Harry Potter, ¿viste? Como que, ah, la magia es eso, es hechizos y tal, pero si vos tuvieras que definirlo de alguna manera, ¿cómo lo definirías? Desde mi punto ahora, como cristiana, yo defino la brujería como control y manipulación. Es todo lo que una persona hace para tener lo que ellos quieren, a través ya sea de brujería blanca, brujería negra, ciertos tipos de rituales, es básicamente eso. Para mí es control y manipulación. Tú tienes el poder, tú crees que tú tienes el poder, y con los espíritus guías y con todos estos espíritus, haces algo para obtener algo. Me parece interesante lo que estás diciendo, que es obtener algo, no suena como algo necesariamente malo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces como uno tiene esta imagen de que la persona que practica brujería es como si fuese literalmente un demonio, como alguien súper malo, y a veces puede ser, si no te entiendo mal, como alguien que está engañado. Es decir, alguien que practica brujería no necesariamente piensa que está haciendo las cosas mal, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa con eso es que muchas personas, por ejemplo, cuando ellos están haciendo rituales, así sea de magia blanca, que es aparentemente la que es menos ofensiva, aun cuando ellos están haciendo ese tipo de rituales, algunos creen que tienen ángeles. La palabra pone que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces toman forma de ángel para engañar. Yo conozco, y en nuestro caso también teníamos supuestamente el arcángel. Conozco también muchas brujas que estoy intentando sacar de ese mundo que dicen, ah, pero mi ángel, pero mi ángel. Yo les digo, eso no es un ángel. El enemigo se disfraza de ángel de luz y lo que tú estás haciendo ahora es ser engañado. ¿Por qué? Porque tú crees que tienes el poder, que tú crees que tienes el control. Y aunque no estés haciendo algo malo, lo que yo siempre digo es, la diferencia es qué espíritu está guiando la experiencia. No nos podemos llamar cristianos y estar envuelto en eso, porque para nosotros es el Espíritu Santo, y la palabra es clara de que no debemos practicar brujería, ni necromancia, ni ir a medios, ni hacer ninguna de esas cosas, porque el Señor está en contra de todas esas cosas. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés en relación a, sí, brujería, digamos? El primer recuerdo que yo tengo fue cuando era muy niña. Yo me crié, yo nací aquí en Colombia, y de muy niña, como de 6, 7 años, me mudé para España. Después de España, a los 19, me mudé para el Reino Unido, y viví en el Reino Unido 11 años, y el Señor me trajo hace un año y medio de vuelta aquí a Colombia. Entonces, mi primera experiencia que yo tuve fue cuando tendría sobre unos 3, 4 años. Yo me acuerdo que mi bisabuela, entonces todos, mi mamá, bisabuela, abuela, yo misma, nosotros practicábamos la brujería. Nunca dijimos somos brujas, porque es algo que cuando está en la familia, es como que no sientes como la necesidad de decir, soy bruja. Y la primera experiencia que yo tuve fue aquí en Colombia con mi bisabuela. Yo tenía sobre alrededor 3, 4 años, y ella me llevó a un sitio con un señor, y yo me acuerdo que me pusieron como en un círculo de fuego, prendieron como fuego alrededor mío, y empezaron a hacer como un ritual ahí con diferentes cosas. Esa es como la primera recuerdo que yo tengo relacionado con brujería. Y en ese momento, digamos, vos eras una niña súper chiquita, digo, es como que te llevaban a un lugar, ¿no? Y tal, pero luego, ¿en qué momento empezaste vos a practicar, digamos? ¿Eso se enseña? Digo, ¿hay maestros? ¿Hay, no sé, como una escuela, digamos, o algo así? Sí, ¿en qué momento? Yo empecé como a practicarlo más a los 12 años. Pero literalmente, como tú creces con tu familia, viendo que ellos están haciendo cosas, que las limpiezas, que el tabaco, que las cartas, que los cristales, uno va aprendiendo, pero yo me acuerdo que a los 12 años yo empecé a tener como una guía. Era una mujer, una bruja, que se movía en magia blanca, que magia blanca supuestamente es la inofensiva, y me enseñó... Perdón que te pauso ahí. O sea, ¿hay magia blanca y magia negra? ¿Eso sería como los dos polos? Sí. Hay diferentes tipos de magia, ¿ok? Lo mismo que para nosotros hay diferentes tipos como de cristianos, los católicos, los bautistas, los pentecostales, o sea, los diferentes tipos de cristianismo en el ocultismo, hay diferentes tipos, como los satanistas, brujos, los brujos hay, los que se mueven en magia blanca, en magia blanca, que son los que aparentemente no hieren a ninguna persona, es todo muy como para uno mismo, como con la naturaleza. Claro, como conseguir cosas, eso que decías antes. Sí, exacto, como para conectarse con la naturaleza, declarar. Entonces, desde los 12 años empecé como a aprender más sobre el poder de la atracción, como que me empezó a enseñar como que tú tienes poder en tus palabras. Yo tenía muchos sueños y se cumplían y me estresaba porque yo me levantaba con mucha ansiedad y yo me acuerdo que ella me empezó a enseñar cómo controlar mis sueños, cómo en los sueños yo podía estar consciente y cómo podía tornar un sueño malo en un sueño nuevo, en un sueño bueno. Entonces, esa es la diferencia, pero también hay magia verde, que es la de las plantas, que se puede llamar como la medicina holística, no sé cómo se dice en español. holística, sí, hay la roja, que es la encargada de los amores, si hay una persona que quería a alguien bien y se le hace un amarre, entonces hay diferentes, pero la negra, la negra ya es cuando se usa rituales de sangre, plantas, para doblar la voluntad de otra persona, para controlarla, para matarla, para poner enfermedad, esa también se hace para las naciones, a través de la brujería es que también se controlan las naciones y se desatan todos esos espíritus, entonces esa es como un poquito como la diferencia entre la blanca. Entonces, la persona como que a vos te guiaba, esta mujer, era como de la blanca, así, de obtener cosas, aparentemente inofensiva, te enseñaba, digamos, a controlar sueños, y me imagino que uno cada vez se va metiendo más en ese mundo, pero vos hablabas al principio de que Satanás se presenta como un ángel de luz, ¿no? Y que se presenta como ángeles, ¿a vos te pasaba de experimentar un poco, así, presencias espirituales, digamos, en algún sentido? Oh, sí, demasiado, yo siento que desde muy niña fui como muy sensible al mundo espiritual, demasiado, diría yo, yo me acuerdo que mi primera experiencia, yo tendría sobre unos cinco añitos, seis años, más o menos, y yo me acuerdo que yo estaba en la cama con mi mamá, no fue un sueño, no fue una visión, fue real, y yo me acuerdo que yo estaba en la cama con mi mamá, estábamos durmiendo, y de repente yo sentí que como la noche, como en medianoche, entró como alguien al cuarto, pero este alguien estaba caminando como con pezuñas, algo raro, y yo escuchaba como los sonidos que entraba al cuarto, y de repente empecé, escuché la voz de este coso, yo ahí mismo supe, esto es un demonio, y empezó como hablar la voz, era horrible, era pesada, era fea, o sea, la atmósfera se llenó como de temor, de pánico, de oscuridad, y lo que me causó mucha curiosidad es que era que este demonio estaba hablando en lenguas, o sea, el lenguaje que estaba hablando yo no lo entendía, y entró por el cuarto y estaba como cantando, como hablando en lenguas, y de repente movió la cobija, la sabana mía, y me empezó a tocar las piernas, cuando me estaba tocando las piernas yo sentí las manos, eran muy calientes, y me tocó como las rodillas, las piernas mientras cantaba, mientras hacía todo esto, yo digo que yo de la impresión lo que yo hice fue que yo me desmayé, y cuando me desperté yo le dije a mi mamá pasó esto, hay un demonio aquí en el cuarto pasó esto y esto, mi mamá me cuenta que yo de niña, o sea, toda mi familia sabe esta historia, y mi mamá me dice que ella creía que yo me estaba volviendo loca, porque fue tan fuerte el impacto que me causó que yo pensé que yo me estaba volviendo loca, y al día siguiente, después de que ya me tranquilicé, pasé todo eso, yo me acuerdo que empecé como a mirar, a mirarme en el espejo, y cuando yo me estaba mirando en el espejo, de repente yo vi como mis ojos se convirtieron como en ojos de fuego, y cuando yo vi fuego en el espejo yo empecé a gritar, 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 y mi mamá también pues claro, preocupada, como una niña tan pequeña está viendo estas cosas, está exprimiendo todo eso. pero tu mamá era parte como de ese linaje familiar en el que practicaban ese tipo de cosas, pero así todo no le parecía normal lo que te pasaba. No, o sea, lo que se decía era, ah, Julie está, Satanás la está visitando porque es rebelde, o sea, esas cosas pues que le dicen a uno cuando es niño, ah, que le van a jalar los pies, todo eso, pero mi mamá, o sea, en realidad nunca le he preguntado a ella eso, pero ella lo que ella me dice es que yo me estaba volviendo loca por esas experiencias que yo estaba teniendo, pero lo que, lo que me parece curioso es que mi familia estaba envuelta en brujería haciendo todo eso, limpiezas y todos esos rituales, yo me acuerdo también que mi mamá me cuenta que cuando la mamá de ella murió, ella era muy niña cuando la mamá de ella murió, me decía que mi bisabuela era también una medium, ¿no? Era como la sanadora, hacía, hacía, diferentes cosas, sanidades con San Gregorio, con diferentes cosas, también era una medium y mi mamá me cuenta que cuando la mamá de ella murió, hicieron como, como una, como una especie de ritual y el espíritu de la mamá de mi mamá tomó sobre mi bisabuela y ella era como el canal y que mi mamá se podía comunicar con la mamá a través de mi bisabuela, entonces, esas, hacían como, como todas esas cosas. Claro, perdí un poquito. No, no, está bien, está bien, es interesante entender como el contexto como de, de dónde surge eso, pero me interesa conocer tu historia porque vos hoy sos libre de eso, ya hace un buen tiempo y podés contar este testimonio y creo que el punto al que queremos llegar es ese momento donde te encontrás con Cristo, donde sos libre, pero en el punto de tu historia que nos quedamos es que ahora estabas como con una guía aprendiendo que te enseñaba como a controlar los sueños y tal y me imagino que si ya tenías sensibilidad antes como todo ese tipo de experiencias se fue agravando de alguna manera, ¿no? Digo, como entre que empezaste a estudiar así como pupila hasta el momento que te encontrás con Jesús me imagino que habrán pasado demasiadas cosas. Sí, entonces desde esas experiencias que tuve cuando era niña tuve también experiencias con ángeles otras cosas, de ahí nos mudamos a España, yo era también muy niña, en España pues ahí seguía teniendo como estos sueños que se convertían en realidad, yo veía cosas y pasaban, sentía muchas cosas alrededor constantemente y a los 12 años fue que como te dije apareció esta señora que se movían magia blanca y me empezó a enseñar como a leer las velas, velas blancas, era como mucho como la nueva era, como New Age, como atraer, como el poder de las palabras, conectarme con la naturaleza, cuidado con los pensamientos, era todo como muy así, yo digo que la magia blanca es literal New Age, la nueva era de declaración, de manifestación, entonces para mí es eso, solo que le cambiaron el nombre como para hacerlo más, como para modernizarlo, pero para mí es lo mismo, y entonces como una lavada de marketing, digamos, exacto, literal, pero es la misma magia blanca, es la misma brujería, y de ahí nos mudamos para otra ciudad, yo tenía por ahí como unos 13, cada 14 años, y en esa ciudad ahora lo que pasó fue que ahora mi mamá tenía, apareció, es que mi mamá siempre atraía como estas brujas, ya sea, es que yo digo que los espíritus se atraen entre sí, si tú estás lidiando con alcohol, o sea, como con alcohol, los espíritus se van a atraer y ahora tienes amigos que les gusta tomar y o sea, mucha influencia, entonces mi mamá atraía siempre como estas brujas y cuando nos mudamos de ciudad, ahora apareció esta bruja que se movía en magia blanca, o sea, esta era una persona que ya hacía brujería negra, rituales de sangre, tabacos, y cuando ella, sí. No, perdón, esta ya no era tu guía, era una persona que apareció en esta nueva ciudad. Exacto, y ella se convirtió también en como mi guía, en cuanto me vio, él te dijo a mi mamá, tu hija tiene un don, tenemos que consagrarla, y lo que pasó fue que mi mamá dijo, bueno, pues sí, pues mi mamá siempre supo pues que yo tenía un don y los sueños y todas estas cosas, entonces hicimos un ritual y yo me acuerdo que habían más brujas, estábamos todas vestidas de blanco, me ponen a mí en el centro y empezaron como a invocar a este principado, es una, una de las tres potencias venezolanas que es el indio huacaipuro. Ahora, lo que pasa con estos, con estas potencias que son principados, son demonios, lo que pasa es que uno, o sea, yo primero estos demonios tienen que aceptarlo a uno, o sea, uno no puede como que invocarlos y ya se convierten en los guías y ya se convierten como en el protector, no, uno tiene que pasar por un proceso y ellos tienen que aceptarlo a uno si creen que uno es como valioso, si uno es como el escogido como por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hicimos todo eso, de repente el demonio aceptó y se convirtió en mi espíritu guía teníamos como una moneda, yo tenía como una moneda de oro con la cara de él y esa moneda era símbolo de nuestro pacto, por eso yo digo que en el mundo espiritual los objetos son importantes, cuando tú te casas tú tienes un anillo, eso es un pacto, por eso es que digo tener en la casa objetos que representan brujería, que representan adicción, que uno va a otro país y coge esos dioses y todas esas estatuas, tú estás abriendo puertas porque los demonios también usan esos objetos y en la Biblia vemos también como los demonios se ataban como a los objetos, entonces yo tenía esa moneda que era el pacto con él y desde ese momento yo empecé a sentirlo, él rompía cosas en la casa y yo ya sabía ese es mi espíritu guía, lo sentía pasar, yo me sentaba en la cama y literalmente como a hablar con él, a conectarme con él, lo olía, pasaba y pasó eso que empezamos como ahora como a movernos más como en cosas negras y el tabaco y que esta persona no me gusta, venga, hagámosle algo, en ese momento yo empecé a tener como mucha opresión porque lo que pasa con estos demonios es que siempre le van a pedir a uno más y si uno no les da lo que ellos quieran ahí empieza el tormento, yo digo que eso es lo que nos diferencia como cristianos es que Dios nos dio la salvación de gratis, el enemigo no te da nada de gratis, todo lo que el enemigo te da siempre siempre te va a pedir algo a cambio, siempre, por eso es que tú ves también en la sociedad hay muchas personas que aunque no lo digan sabemos que están envueltos como en el satanismo que tienen pactos con diablos por eso fue fuerte pactos como con el diablo por fama y lo que pasa aquí es que cuando ellos quieren llegar a otro nivel el enemigo les empieza a pedir más sacrificame esto sacrificame a tu hijo dame sangre dame esto cuando tú no haces eso ahí es cuando los empiezan a atormentar y se suicidan muchas personas famosos que misteriosamente aparecen muertas aparecen con drogadicción pasó esto es porque esos demonios los lleva a uno a tal punto de locura porque uno no les da lo que ellos quieren que lo atormentan y las personas se acaban matando entonces en ese punto yo pensé como a estar muy oprimida yo hacía toda la brujería todo manifestación cristales tenía mis cristales todo eso empecé a caer en depresión y empecé como a ser súper atormentada a cortarme y lo que muchas personas no entienden es que en el mundo espiritual se rige también por una regla por una regla de sangre como nosotros como cristianos tenemos la sangre de Cristo a través dice la palabra que la sangre de Cristo es el pacto perfecto entonces cuando tú aceptas a Cristo tú eres limpio tú eres salvo por la sangre pero también en el ocultismo estos demonios obtienen poder a través de la sangre se hacen ciertos rituales también con sangre entonces entienden mucho el poder de la sangre entonces yo me cortaba terminaba en el hospital me tomaba pastillas yo me quería morir porque en esa casa la atmósfera era pesada y lo que pasó fue que en uno de esos rituales que hicimos estábamos todas sentadas en círculo estábamos hablando en lenguas y de repente la bruja principal la que me estaba como pues enseñando y haciendo todos estos rituales y todo eso la poseyeron como que un demonio vino tomó control porque estábamos intentando hablar pues con los ancestros que por el futuro entonces tomó posesión de ella y empezó a hablar y se dirigió a mi mamá le cambió la cara la voz absolutamente todo se fue donde mi mamá y le dijo alguien en tu casa va a morir en una semana mi mamá empezó a llorar llorar y yo miraba a mi mamá y yo estaba en shock entonces de repente no mirabas a tu mamá pero no era tu mamá o sea vos estabas viendo no 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 la que estaba poseída era la otra bruja la bruja principal perfecto el demonio se dio la vuelta y miró a mi mamá y le dijo alguien en tu casa va a morir en una semana yo miré a mi mamá y yo estaba preocupada mi mamá lloraba y el demonio empezó a repetir quiere saber quién es quiere saber quién es quiere saber quién es y mi mamá lloraba y lloraba y yo miré a mi mamá y yo le dije yo no quiero saber si soy yo no le digo o sea no quiero porque yo si yo me estoy intentando suicidar no quiero saber cortamos la sesión pero ahora quedó el portal abierto en mi casa porque el ritual se hizo en la entrada de mi casa como abriéndole la puerta lo que pasa en la brujería es que cada cosa cada color cada lugar cada palabra tiene 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 como un tiene como un concepto de es por algo no entonces como un significado digamos sí sí como un significado entonces al hacerlo la entrada significaba puertas abiertas el círculo la brujería significa unidad entonces hay diferentes cosas incluso cuando uno va a entrar en el mundo espiritual en la brujería si tú estás así o sea con los brazos cruzados ahí mismo te regañan o sea no tienes que estar recta porque cuando tú estás entrando tiene que fluir ahora cuando yo me convertí en cristianismo yo ahí mismo entendí que cuando uno está adorando a Dios la postura del cuerpo también importa hay personas que se sientan con el teléfono o sea no se puede uno tiene que lo que está en el corazón se transforma en la forma en la que uno adora y levanta las manos y se arrodilla y hay una manifestación entonces perdón que te detengo ahí porque quiero o sea no quiero no hacer como una aclaración para la gente que nos está escuchando que es que o sea el objetivo de esto no es ni asustar ni transmitir miedo a nadie sino solo como dejar conciencia que hay un mundo espiritual que ese mundo tiene influencia y que como decías recién la sangre de Jesús es el pacto perfecto entonces quienes tenemos a Cristo no deberíamos temer ¿no? entonces creo que creo que está bueno hacer esa aclaración pero nos quedamos con esa parte de tu historia de que alguien iba a morir en tu casa ¿no? sí entonces lo que pasó fue que después de una semana yo estaba viviendo pues con con la bruja esta y después de una semana a las 5 de la mañana el 28 de septiembre del 2008 mi mamá llama a esta señora y le dice tienes que traer a Julie a la casa rápido esta señora no me dijo nada cogimos las cosas nos fuimos cuando yo llegué a mi casa mi mamá estaba llorando ella estaba llorando llorando yo no entendía yo pensé de pronto mi papá cogió las cosas se fue y yo entré a la casa y en cuanto entré a la casa empecé a sentir una atmósfera pesada como una como una manta o sea como unas cobijas la pusieron encima de mí yo no podía caminar busqué a mi papá no lo encontré salí corriendo miré como en el trastero como en el garaje que teníamos al lado de la casa y cuando yo empujé la puerta yo vi a mi papá colgado o sea se suicidó cuando yo lo vi ahí en ese momento yo caí al suelo es como que mi alma todo como que me lo sacaron del cuerpo y yo entré como en un como en un zombie como en un estado de zombie llegaron los psicólogos los psiquiatras la policía me empezaron a medicar mi hermanito el mediano que tenía 11 años llegó también o sea fue un trauma fuerte y lo que pasaba fue que sabes cuánto tiempo duramos en esa casa ni una semana porque empecé a ver literalmente a mi papá pasar y yo decía mi papá llegó mi papá llegó o sea teníamos pesadillas y mi mamá me cuenta que me encontraron a mí en el mismo lugar donde mi papá se suicidó intentando suicidarme no sé si escuchas hay como muchos truenos sí sí, sí, sí escucho entonces no da nada de miedo entonces entonces que me encontraron en ese mismo sitio donde se suicidó bueno te acuerdas de haber ido ahí digamos lo que cuando mi mamá me contó eso me empezaron a llegar flashes de yo estar ahí colgada y de ellos bajándome yo digo que yo estaba poseída tenía sueños de sangre bella cosas por la casa llegó hasta tal punto que mi mamá se dio cuenta y mi mamá dijo tenemos que escapar empacamos unas cuantas cosas que teníamos y nos fuimos de esa casa es más imagínate la desesperación que teníamos de huir de esa casa que teníamos un gato y se nos olvidó el gato salimos corriendo o sea de la desesperación de la atmósfera que había en esa casa entonces cuando nos fuimos nos fuimos con mi tía mis dos hermanos mi mamá y yo estábamos con mi tía en un cuarto y mi mamá de repente empezó a hablar con esta bruja que tenía aquí en Colombia que era la mejor amiga que se movía en magia blanca otra y esta señora la llama y le dice yo sé que tu esposo murió yo lo vi dice cuando me intenté astro proyectar a tu casa para ver qué había pasado había un manto negro en tu casa y yo no podía entrar o sea las brujas son muy territoriales cuando tú te astro proyectas o sea cuando te desdoblas y tú viajas te hago una pausa ahí eso de astro de astro proyección qué significaría o sea como que como si hay no sé en el espíritu espiritualmente vas a un lado sería eso como un control es como sí es como que o sea se define como cuando sales como que tu cuerpo astral sale y tu cuerpo astral está conectado por algo que se llama el cordón de plata que conecta tu cuerpo eso es lo que hace que no te mueras y que no te pierdas pues en el mundo espiritual y todas esas cosas cuando tú sales tú empiezas a viajar en el espíritu y tú ves el estado de las casas si están tinieblas si hay luz y así es como también los brujos pueden hacer brujería porque entran a la casa y empiezan a desatar espíritus de lujuria de división en los matrimonios de enfermedad y empiezan ahí así es por eso es que es tan importante como hijos de Dios tener nuestra casa protegida que estamos viendo que estamos escuchando orar en la casa ungir la casa todas esas cosas entonces ella llamó a mi mamá y le dijo intenté ir a tu casa desdoblarme y fui pero vi una un manto negro en tu casa y no podía entrar y le dijo alguien de alto rango tomó por control tu casa y ella le dijo ¿qué pasó? entonces mi mamá empezó a llorar y le dijo sí, o sea pasó esto y esto y esta señora le dijo esa señora la que se movía en brujería negra le dijo no vino con buenas intenciones y mi mamá en ese momento tocó contacto con ella y se dio cuenta que literalmente la brujería destruyó nuestra familia mi mamá no era cristiana pero ella se arrepintió por la brujería ese día abrió la Biblia y empezó a leer Salmos 91 y Salmos 23 por un mes estuvimos todas las noches leyendo Salmos 91 Salmos 23 hasta tal punto que hasta el día de hoy me lo sé de memoria de arriba abajo 91 y 23 entonces después de ese mes yo me fui yo dejé a mi mamá yo tenía 10 18 años yo estaba traumatizada estaba con pastillas estaba tomando estaba intentando suicidarme le echaba la culpa a mi mamá o sea estaba destruida completamente y me fui y en ese proceso en ese año en ese año pues como te dije tomaba me intentaba suicidar estaba muy deprimida tomaba pastillas brujería muchas cosas y cuando fui a visitar a mi mamá después de un año nos llevaron a una iglesia y en esta iglesia era como de estas que dicen la profecía y todo eso y nos profetizaron que nos íbamos a ir a vivir a Londres mi mamá pensó que eso era brujería por experiencia y empezó a gritar en medio de la iglesia todo esto es brujería esto no es de Dios esto no se puede decir y no fuimos pero lo que pasó es que a los meses nos fuimos a vivir a Londres y se cumplió lo que nos habían dicho pero cuando yo pero vos en ese periodo que vos te fuiste digamos no es que eras creyente ni nada cuando vos te fuiste tu mamá hace años y volviste no o sea vos seguís y entonces perdón que te pregunte pero todo ese periodo vos digamos seguías con así traumatizada seguías como digamos no sé teniendo visitaciones sueños cosas así sí 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 yo los sueños eso fue algo yo digo que los dones y el llamado son irrevocables yo digo no la palabra pone entonces el señor me dio un don y ese don pues a pesar de todo lo que yo viví seguía ahí intacto seguía soñando seguía teniendo visiones visitaciones aparte de la depresión de la ansiedad de claro y en ese momento todavía no se te pasa por la cabeza o sea habías leído esos versículos y tal pero no es que se te pasa por la cabeza no nunca leí la biblia no nunca leí la biblia no tenía ni idea de que Jesús que no tenía ni idea de nada de eso entonces claro cuando visitamos esa iglesia que yo me fui de vuelta a mi ciudad donde yo estaba empecé a sentir como un deseo de ok de pronto si hay un Dios de pronto él si me puede hablar y empecé a buscar ahora lo que pasa es que yo no quería ir a una iglesia católica ¿por qué? porque nosotros hacíamos brujería aún siendo católicos mi abuelita yo la veía ella siendo brujería con San Gregorio con los santos aún siendo católico entonces mi primer pensamiento fue no quiero ir a una iglesia católica porque ya he vivido eso ya sé cómo es entonces una amiga que no era cristiana ni creyente me dijo hey en esta ciudad en Asturias en España hay una iglesia me dio el número y yo dije bueno voy a probar yo vivía en la otra ciudad como a media hora y yo me acuerdo que yo dije yo voy a ir voy a ir a probar pero yo iba como emocionada yo iba como yo siento que hay algo como que algo me llamaba y yo me acuerdo que yo cogí el bus ese día tenía 19 años cogí el bus fui y yo iba caminando por la calle y yo iba como algo no sé como cuando uno está como que a la expectativa y yo me acuerdo que yo me paré enfrente de la iglesia era una iglesia pequeña con 30 personas y yo me acuerdo que en cuanto yo puse el pie en esa iglesia yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida de repente una presencia me inundó y toda mi vida toda mi vida yo había sentido tiniebla muerte depresión todo esto y por primera vez en mi vida sentí amor y sentí paz cuando empecé a caminar de repente veo que se acerca el apóstol el padre de la casa se empezó a acercar a mí y cuando yo él era súper alto o sea yo no soy muy alta y yo lo miré y él me vio y él me dijo me abrazo y me dijo bienvenida a casa hija cuando me dijo eso yo empecé a llorarla me rompí y empecé a llorar y esa presencia me inundó y empecé a temblar y algo que me causa muchas sorpresas es que a mí nunca nadie me dijo cuando tú tienes la presencia de Dios tú lloras o tú tiemblas o tú te caes nada de eso y yo ahí en ese momento tocada por la presencia de Dios en el suelo no me podía ni levantar y lo que pasó fue que cada vez que yo iba a esa iglesia o sea se convirtió como una adicción para mí porque era yo llegaba y era tocada hasta tal punto que tanta fue como la experiencia que yo le decía a mis amigas con las que yo salía a tomar vamos y una vez me llevé a una y ella no no pero tú estás hablando mucho que no sé qué y yo no no hay algo aquí vamos cuando fuimos y entramos la presencia las doce en el suelo dejamos ese lugar literalmente tocadas por la presencia ella se convirtió se casó tiene hijos entonces que locura o sea a mí sabes cómo mis amigos me llamaban a mí me llamaban Eva Eva evangélica porque era tanto y yo me convertí yo era hambrienta y empecé a buscar más de Dios a leer la Biblia y ahí nos movimos a Londres y en Londres mi mamá yo digo que el enemigo la estaba usando mucho para atormentarme y cuando llegué a vivir con ella otra vez sentí como el infierno como que uff todo y por esa vez intenté suicidarme como la última vez porque yo digo aunque yo acepté a Cristo aunque sentía su presencia pero habían cosas en mi vida que yo no había roto habían derechos legales ni siquiera había roto ese pacto que yo hice con el demonio no había roto nada de eso entonces cuando me intenté suicidar esa última vez yo me acuerdo que yo dije no pero yo conozco ahora a Jesús y empecé a aclamar y a gritar Jesús ayúdame Jesús ayúdame y mi mamá llamó y toca en la puerta y era una señora cristiana que fue la que nos evangelizó a nosotros por primera vez y le evangelizó a mi mamá me evangelizó a mí y me dijo mira porque yo llegué a Londres y no tenía iglesia yo no conocía nada escasitamente hablaba inglés y me dice mira hay una iglesia latina aquí en Londres y tienen una red de jóvenes porque no vas este sábado y empecé a ir y ahí empecé a congregarme iba a los encuentros empezó mucha sanidad mucha sanidad en el alma entonces ese fue como como el proceso y años más tarde a pesar de que yo tuve ese encuentro cuando yo me casé con mi esposo que me quedé en embarazo mi esposo yo nunca hablé con nadie de mi pasado lo que sabían era el papá de ella se murió si se suicidó pero nadie nunca supo nuestro pasado lo que hicimos ni mi esposo o sea yo estaba con él y yo no le conté nada porque eso para mí era como eso no eso no importa y yo me acuerdo que mi esposo viene él era inconverso él no era cristiano yo en ese momento ya estaba embarazada tenía seis meses si era cristiana y él viene una vez y me dice tuve un sueño claro para mí escucharlo a él decir tuve un sueño yo dije uy qué pasó aquí me dijo tuve una visitación y en este sueño había como un indio y me vino a pedir permiso para ir a ti claro en ese momento él me describió el indio yo dije claro este es el indio guacaipuro y en ese momento como que sentí ahí tengo que contarle mi pasado entonces ahí le conté hey mira pasó esto y esto y esto éramos brujos hacíamos esto hicimos un ritual me consagraron pasó todo esto y claro entonces mi mamá en ese momento ya era cristiana y me dijo cierto que no hemos roto como el pacto con el demonio este con el espíritu guía creo que creo que corregime pero es como renunciar ¿no? se dice como una renuncia a ese pacto digamos sí porque lo que tú atas con tu boca aunque te conviertas en cristiano tienes que volver a desatarlo con tu misma boca arrepentirte renunciar entonces hicimos como un proceso como de liberación y en ese momento se rompieron esos pactos vomité o sea hubo una liberación lo que pasaba también era que por las noches yo sentía que me tocaban que me abrían la puerta que me movían la cama yo salía corriendo del cuarto a dormir en la sala por temor entonces cuando rompimos todo eso bueno ya tenía la moneda la tiré porque ese era el pacto que yo tenía todavía tenías esa moneda claro yo no sabía uno a veces es ingenuo que aún como cristiano guarda este tipo de cosas y yo no me di cuenta entonces tiré todo eso ta 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 y mi esposo tiene otra vez el sueño y esta vez vuelve el indio el espíritu guía le pide otra vez permiso y mi esposo le dice no mi esposo ya sabía y le dice no no te doy permiso algo que yo entendí es que los espíritus entienden de autoridad entienden como de quién está bajo autoridad quién es tu cobertura entonces entendieron mi mamá ya no era la autoridad ahora era mi esposo entonces al ir a él si él hubiera dicho sí hubiera entrado porque mi esposo es la cabeza entonces mi esposo dijo que no se cerró todo eso y esa fue como la última vez que yo tuve como esas experiencias así como con como con las teneblas que increíble Julie tu historia creo que es como una película de terror pero con un final feliz de alguna manera si es que eso tiene sentido pero mientras te escuchaba contar con tanta pasión digo que fuerte haberte encontrado con Jesús digo como eso cambió porque nada cinco generaciones medio que como tu historia estaba escrita y ese encuentro cambió todo o sea hoy vos casada servís a Dios contás tu testimonio es como un no sé es otra cosa habrá sido increíble toda esa experiencia y me gusta esto que dijiste que no fue instantáneo porque a veces creo que hay una ilusión como creyentes en el sentido de decir nada yo me convierto a Jesús y como me convertí a Jesús entonces ya no como que soy libre de esto libre del otro y eso genera una falsa expectativa porque a veces toman tiempo esas cosas es como un proceso de ir aprendiendo de ir cambiando también hábitos y costumbres que uno tiene así que nada gracias gracias por transmitir como tu historia en ese sentido y no quiero no aprovechar para preguntarte ya que te tenemos acá en cuanto a Halloween ¿sabes? o estas fechas que siento que hay mucho mito alrededor ¿no? como que no, no te disfraces o no hagas esto o sea en tu experiencia como de desde donde venís digo, realmente en estas fechas algo sucede en el mundo espiritual digo, como se activan cosas o eso es más un mito en tu percepción no una de las razones por la cual a mí me gusta compartir mi testimonio ahora mira, yo llevo siendo cristiana 14 años apenas hace dos años yo empecé a hablar de esto pero creo que la iglesia necesita esto necesita entender que hay un mundo espiritual que hay tinieblas que el enemigo está funcionando y que el enemigo está buscando a ver a quien devorar Halloween es una fecha es la mayor fiesta para los brujos para los hechiceros para los satanistas el 31 especialmente y el origen de Halloween se remonta está relacionado con un festival pagano conocido como Samhain y el pueblo celta hace más de 2000 años se conocía que Samhain era como como el señor de la muerte y se celebraba el 31 entonces se creía que ese día el señor de la muerte el Samhain por eso se llama el día de los muertos el 1 y quiero también tocar eso se creía que el velo el velo entre el mundo espiritual y este mundo era muy delgado entonces los ancestros y todo esto pasaban y entonces lo que pasaba era que este señor de la muerte liberaba espíritus para atacar a los humanos entonces los celtas creían que los muertos o sea podían caminar aquí todos estos espíritus y lo que hacían ellos era que se disfrazaban como brujos como fantasmas como esas cosas malignos para qué para ser confundidos con estos espíritus y que esos espíritus no los atacaran a ellos por eso es que hoy en Halloween que hacen se disfrazan de monstruos de vampiros de brujas entonces toda esa cosa todas esas cosas pero pero perdón perdón te interrumpo para preguntarte pero yo soy un ignorante en estos temas pero digo el hecho de que la fiesta haya sido concebida de esa manera digo o sea un nene que se disfraza no sé de Messi para ir a hacer dulce o truco digamos eso de alguna manera igual hay una conexión ahí o no tiene nada que ver hay una conexión hay incluso si tú te disfrazas de ángel de luz tú no puedes cambiar el origen tú estás siendo parte de eso y la palabra pone que tú no puedes ser tomar ser parte tomar parte de la copa del señor y de la copa del enemigo o sea esa noche es del enemigo si así te disfraces de ángel no importa estás haciendo estás como siendo parte de eso y sabes otra de las cosas que hacían ellos cuando llegaban esos demonios eras que hacían ofrendas de comida para que como para agradarlos y para que para los antepasados fallecidos que hoy en día está relacionado con el día de los muertos que se celebra mucho en México donde les ponen comidas a los antepasados y todo eso que en realidad eso no es cierto esos son demonios lo mismo pasa con los dulces truco trato le estás dando eso entonces cuando las personas vienen a tu casa vestidos de brujos y eso tocan la puerta y te piden eso mismo pasaba esos demonios venían y ellos les daban comida para que no los atacaran entonces si ves como como la relación que hay ahí entonces que pasa en la noche del 31 esto no lo digo yo eso lo dicen muchas personas que hemos salido del ocultismo satanistas todo en esa noche como dije el velo es muy es muy infinito lo que lo que hace bueno o sea para los que practican eso comunicarse ahora con los ancestros hacer rituales hacer rituales para los matrimonios problemas de salud decisiones financieras adivinaciones todos esos rituales satanistas rituales de sangre o sea hay mucha cosa que se mueve el 31 de hecho como mucha actividad digamos en ese sentido de hecho todo octubre es un mes donde hay demasiada actividad espiritual entonces lo que pasa bueno eso dejaban la comida fuera y hay una cosa que me llama mucho la atención que son las calabazas dejaban también las calabazas con las caritas ponían las como la velita adentro que se llama en inglés jack o'luncher no sé cómo se dice en español que también se hace pues aquí en latinoamérica que se cogen la calabaza con ojitos le ponen la vela y la ponen afuera hacían eso también para ahuyentar a los demonios ahora te digo algo que me llama mucho la atención cuando nosotros nos movíamos de brujería en todo esto uno de los principados en la santería uno de los siete orishas se llama oshun en santería ese está representado con una calabaza hay diferentes rituales en el que la persona está echando como coge la calabaza y la empieza como a escarbar y le hacen caras y le ponen naranjas canela calabazas eso es un ritual cuando tú estás la palabra pone mi pueblo perece por falta de conocimiento cuando tú estás poniendo esa calabaza es como si tú estás invitando a este demonio a tu casa y ese demonio lo que hace es que destruye las familias está relacionado cuando se hace rituales es para los matrimonios para la fertilidad entonces está muy relacionado con eso cuando uno entra en contacto con ese demonio a través de el parking de la calabaza de todo eso es como que se le abre la puerta al hogar para destruir a la familia yo te hago una una de las últimas preguntas relacionadas con esto porque me parece que es muy interesante como dije antes la idea de esto no es ni transmitir temor ni miedo sino como generar un awareness como un sepan que esto existe yo creo que existe un mundo espiritual y sé que mucha de nuestra audiencia también pero relacionado a esto vos hablabas de que nosotros tenemos el pacto perfecto y de que la sangre de Cristo tiene poder sobre todo otro principado potestad creo que si no escuché mal cuando vos te convertiste en cristiana es como que algo sucedió en ese sentido como en el mundo espiritual vos decías una bruja vio esta casa y estaba en tinieblas o vos se hacían proyecciones y veían sombras y demás espiritualmente ¿qué significa estar en Cristo tener la sangre de Jesús que nos cubre de todo mal que el Espíritu Santo de Dios esté en tu casa eso qué significa digamos como si tu casa tuviese luz como si tuviese un ángel en la puerta cuidando o sea qué sería te voy a poner un ejemplo porque también tuve una una experiencia así cuando yo me convertí muchos años después yo pensaba qué pasa si estas brujas intentan hacer proyectarse o nos quieren hacer brujería qué pasa yo me acuerdo que una vez yo tuve un sueño y en el sueño yo estaba como cubierta como con un manto invisible y yo estaba caminando por una casa yo empujé la puerta de un cuarto y cuando entré esa bruja estaba en la cama con otra bruja haciendo brujería y yo podía escuchar todas las conversaciones de ellas y lo que las escuchaba decir era dónde están porque no podemos verlas o sea qué están haciendo dónde están y escuché a una decir no puedo ver nada hay una luz muy blanca alrededor de ellos y no puedo ver nada entonces yo en el sueño cuando escuché todo eso yo salí me desperté del sueño y el Espíritu Santo me dijo ahora yo soy tu protector entonces en el mundo espiritual uno está cubierto como con una luz y hay veces que cuando personas por ejemplo he tenido muchas ahora como cristiana se me acercan brujos y me miran y me dicen tú cargas algo que cargas tú ellos entienden y saben que uno carga ahora una luz que uno carga muchos no saben pero pero saben que hay algo alrededor de nosotros en el mundo espiritual se ve eso se ve esa luz blanca también he podido ver en el espíritu como los ángeles como los ángeles lo protegen a uno ángeles parados en frente de la casa de uno cubriéndolo o sea es es tremendo o sea el mundo espiritual es muy real es muy real que increíble que loco y que es como que no sé a mí por lo menos me llena como de paz porque a veces cuando uno escucha estas cosas yo particularmente mirá estamos grabando o sea estamos haciendo el live ahora a la tarde y es como que hay luz como que de noche siempre te dan un poquito de vida estas cosas un poquito nada más pero esas cosas te transmiten paz porque uno tiene como al todopoderoso en su barco entonces es como que hay algo ahí pero te hago esta última pregunta y de verdad te agradezco por tu tiempo de verdad ha sido increíble escuchar tu testimonio pero hay hay alguna alguna recomendación algún mensaje final como en el sentido de que esto o sea tenemos a Jesús y todo pero guarda con esto ojo porque viste que no sé de mi generación yo tengo casi 30 años era como que en un momento tipo todo era el diablo no sé si me explico sabes como que cualquier película que yo quería ver era como no, no mires a Simpsons porque no son cristianos no mires esto porque no es cristiano y es como que era nada pero por ahí ahora de repente es todo y ahí hay dibujitos que son re malos pero por ahí los vemos porque nada que te va a hacer un dibujito no sé en línea general es como una recomendación en cuanto al filtro que aplicar en lo que consumimos en lo que vemos en lo que escuchamos también como para no abrir esas puertas ¿sabes? como para ok tenemos a Jesús tenemos esa luz pero no no meternos en lugares no meternos en la boca del diablo literalmente yo creo que lo que tenemos que enseñarle a la iglesia es que no es legalismo no es no hagas esto no hagas eso yo creo que tenemos que explicar las consecuencias qué pasa cuando uno ve ciertas cosas qué pasa cuando uno escucha ciertas cosas yo por ejemplo en mi casa yo aquí no aquí tenemos cuidado con lo que vemos no vemos ni películas de brujería ni de terror ni de espíritus ni de sangre ¿por qué? porque tú estás abriendo en inglés sabes sabes cómo se llama eso se llama entertainment no sé cómo se dice en español pero las primeras dos palabras entretenimiento y las primeras dos palabras es enter que es entrar o sea el entretenimiento está entrando está abriendo puertas para el enemigo entrar a tu casa a través de la televisión a través de la música de lo que escuchas o sea por eso no es ser legalista pero yo ahora como cristiana y conociendo el mundo espiritual y saliendo de eso yo quiero vivir lo más en santidad posible así sea no viendo ciertas cosas no escuchando ciertas cosas no celebrando Halloween la palabra pone que aunque somos del mundo no pertenecemos al mundo entonces no es que yo sea legalista pero yo he entendido que para caminar con el Señor muchos son llamados poco los escogidos y el camino para seguirlo es muy angosto entonces si uno de verdad quiere estar con el Señor y caminar en poder y caminar en autoridad y desatar el reino de Dios uno literalmente uno tiene que separarse de todas esas cosas para no abrir puertas o sea no Halloween ninguna de esas cosas porque también eso afecta al mundo espiritual como hijos de Dios nosotros somos espíritus nosotros tenemos que caminar en vez de la carne en el espíritu pero para tú caminar en el espíritu mira algo que se me olvidó contar que yo cuando ahora como cristiana veo muchas similaridades porque el enemigo copia todo el enemigo copia él no crea todo lo que el enemigo hace es copiado de nosotros es como que una como lo falso como cuando uno compra un bolso de Gucci verdadero y de repente hay algo falso es lo mismo entonces una de las cosas que me llamaba la atención era que en la brujería durante octubre se hacían muchas limpiezas para protección limpiezas con sal en la casa se ungía la casa ¿por qué? porque se sabía que el 31 a la hora de hacer un ritual un demonio malo podía venir y tomar por interferencia y desatar cosas entonces uno hacía lo de las limpiezas todo eso para protegerse muchos brujos lo hacen como para protegerse ahora si ellos entienden que hay demonios que pueden bajar el 31 y desatar cosas porque los cristianos están celebrando el 31 o sea no hay como que los ojos espirituales no están abiertos entonces esto todo esto yo creo que es necesario no para traer miedo sino para traer awareness para traer como que como se dice awareness como para traer conciencia conciencia de que hay tinieblas y de que nuestra misión como hijos de Dios es andar en poder y es andar en autoridad y es traer el reino de Dios porque el enemigo está buscando cuerpos para avanzar su reino pero Dios también está buscando personas en santidad para avanzar para avanzar su reino es una lucha son mi mi advice mi consejo para todos los que están viendo es si han practicado que en Latinoamérica casi todos han practicado consciente o inconscientemente la brujería la nueva era se han leído la mano han bebido esta bebida para tener el agua no me acuerdo ahora pero para tener para tener todas esas experiencias les han leído la mano que el tabaco que las cartas que el horóscopo todas esas cosas arrepiéntase arrepiéntase porque esos son portales y la brujería el ocultismo trae pobreza trae enfermedad trae adicciones trae muerte entonces es mejor uno estar a cuentas con Dios arrepentirse y cerrar todas esas puertas sí, sí y fortalecer la relación con él Julie no me alcanzan las palabras gracias gracias de verdad por tu tiempo por animarte a contar tu testimonio porque creo que es de bendición porque creo que nos nos recuerda siento que a veces nos olvidamos que hay un mundo espiritual y solo nos movemos en el mundo material ¿sabes? y olvidamos que estamos en medio de una guerra realmente al menos eso es lo que la Biblia dice ¿no? y es como que nos hacemos medios los que no a veces pero es buenísimo saberlo gracias gracias por tu tiempo y por tu valentía y bueno nada acá van a estar las redes para que la gente también te vaya a seguir sé que estás haciendo un trabajo en tu ministerio muy bonito así que para que te apoyen gracias de verdad gracias gracias ahí ahí me escuchan lo siento es como que cuando hicimos el switch se muteó disculpen disculpen pero como les decía a mí realmente me impactó me impactó mucho el testimonio de Juli y como decía un comentario que vi por ahí esto no es teología ok esto no es como en plan enseñar a nivel teológico guerra espiritual esto no no se trata como de ah ok vamos a ver de qué forma no no esto es el testimonio de alguien esto es el testimonio de una chica que ha vivido estas cosas en carne propia no es algo que ha salido de un libro no digo que está mal que salga el libro pero hay que entender las cosas en su contexto esto es lo que ella vivió lo que ella experimentó y me encantó cuando dijo que cuando tenemos a Cristo no hay nada que temer ¿saben? cuando tenemos a Jesús es como realmente tenemos esa protección ¿saben? pero porque no porque sea un ambulatorio sino porque estamos escondidos en él y él es el todopoderoso y él es aquel que nos guarda ¿no? estamos dice la Biblia como bajo sus alas escondidos bajo la sombra del omnipotente entonces quería dejar como esas dos cosas en claro y después también nada de verdad acá me están pidiendo algunas personas que hagamos una segunda parte quizás hagamos una segunda una segunda parte con Juli y abramos más más a preguntas del público yo no no quería viste como que solo que quería conocer bien su historia porque había escuchado su testimonio en inglés pero nunca lo había escuchado en español y le quiero agradecer a las más de 2.600 personas que en simultáneo se estuvieron conectando tanto en Facebook como en YouTube y también a la muchachada de Twitch ha sido increíble de verdad ha sido increíble y creo que como le dije antes es importante recordar que un mundo espiritual existe pero me veo en la obligación de hacer una 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 última aclaración y esta aclaración tiene que ver lisa y llanamente con que es interesante tocar estos temas es interesante explorar estos tópicos y conocer más pero bajo ningún punto debemos obsesionarnos con esto yo he tenido amigos he tenido he tenido personas que se vuelven locos con el mundo espiritual y demonología y profundizan y yo no soy partidario de eso yo no soy partidario de que ahora si Dios te llama a eso gloria a Dios tipo él te va a usar pero yo no soy partidario de meterme en esto o sea no es que ahora por ejemplo mi canal se va a tratar de esto ¿entendés? pero sí creo que es necesario saber que esto existe saber que esto es real entonces nada gracias gracias a todos por los que se han estado conectando y bueno antes de terminar quiero volver a recordarles que si ustedes quieren apoyar este contenido por favor comenten compartanlo envíenselo por Whatsapp a algún amigo denle like denle like porque básicamente es la manera en la que podemos llegar a más personas y más en un día como este más en un 31 de octubre en una noche de brujas creo que más gente necesita luz necesita mostrar luz en medio de oscuridad y en medio de confusión pero si quieren ir un paso más y sienten en su corazón de apoyarnos económicamente aquí debajo está el link en Patreon patreon.com barra lo de David o si nos estás viendo en Twitch puedes suscribirte si nos estás viendo en YouTube puedes hacerte miembro del canal o hacer una donación comprar un sticker y también te vamos a estar agradecidos como les dije antes Facebook no nos deja monetizar el contenido porque hablamos de Dios si habláramos de cualquier otra cosa ganaríamos dinero en Facebook pero como hablamos de Dios no lo hacemos y nosotros vamos a hablar de Dios porque nos llamó a eso nos llamó a hacer plata nos llamó a hablar de él entonces nada gracias gracias por el compromiso por conectarse y como les dije antes recién les dije que compartan ahora les vuelvo a decir compartan pero con sabiduría no se lo pasen a alguien que crean que le va a hacer mal o que va a tener pesadillas ni nada es como que seamos sabios en eso cuidémonos los unos a los otros cuidémonos y recordemos esto la sangre de Jesús tiene poder él es el nombre sobre todo nombre y en él estamos seguros acá me están preguntando cuál es el canal de la chica a mi María pregunta cuál es el canal o cómo aparece en Instagram la muchacha también veo que comentan bueno en la descripción del video en YouTube están las redes pero se llama Julie López ustedes pueden buscarla como Julie Julie López ok entonces si la buscan como Julie López van a encontrarla sin ningún problema como les dije antes este sábado tenemos un nuevo video en YouTube así que por favor por favor estén ahí atentos porque ese video yo creo que le va a romper la cabeza a más de uno es un video sobre un tema que no se habla mucho pero yo creo que puede marcar la diferencia así que nada aprovecho para saludar a los que nos saludan desde Santa Fe Nueva York en fin Costa Rica a todos los países que están conectados gracias por estar gracias por apoyar el contenido que hacemos yo soy Davi y los veo en otro live probablemente la semana que viene calculo que martes tendremos otro otro live o jueves martes o jueves son los días en los que nos conectamos a hacer el live ok y este fin de semana tenemos nuevo video aquí en Lo de Davi tengo podcast podcast sobre natural donde también hacemos charlas así que si quieren en la descripción podcast sobre natural busquen y ahí le van a aparecer más conversaciones sobre fe y bueno ya voy a dejar de hablar porque de verdad que ha sido ha sido duro esto abrazo grande bendiciones chao que ha sido duro esto